Pero con América el compromiso es otro. Y yo creo que aquí lo que pasó fue que alguien que conocía internamente el club, porque fue jugador, el caso del Tán Ortiz, y un buen diálogo con los jugadores, hacerse entender, hacer algunos ajustes que sí requería el equipo, y no de mayor ciencia, o sea, respetando todo el trabajo que ha hecho y la humildad con la que encara cada una de las entrevistas. Me parece que eso le debe dar una enorme satisfacción a todos los seguidores y mucha esperanza para lo que pueda ser el desenlace de este torneo, donde América, yo creo que después de este último reacomodo que hubo para quedar en cuarto lugar, sí está como para inquietarle a cualquiera y considerarlo como un candidato al título. Sí, sin duda, ya me dirás qué tipo de candidato, Rafa, teniendo a Tigres y a Pachuca después de una muy buena fase de regular. Dionisio, hace rato platicábamos, grabamos el podcast Voces en Juego, que los invitamos a que lo escuchen, ya en un ratito más estará publicado en ESPN.com, y no te sentí tan convencido de cómo terminó América la fase regular. No, pero a ver, pero no por el accionar en general, sino porque hay que entender que a veces un equipo para aspirar a ser campeón también tiene que ser contundente, y lo que pasó el sábado anterior en la cancha del Estadio Azteca, con dos rebates al poste, América no fue contundente, y lo llevó a que en algún momento pueda tener una mala noche, una mala tarde, y el equipo menos pensado le pueda terminar ganando. Entiendo lo que dice Rafa en el aspecto de que los demás voltean a ver y dicen, no quiero enfrentar a la América, pero también habrá muchos que digan, tampoco quiero enfrentar a Tigres o a Monterrey, y también a Pachuca, también aplica para los otros rivales. Y en el América siento que sí se necesita, y sobre todo en la liguilla, alguien que sea más contundente, alguien que meta los goles, y desde hace mucho tiempo América viene padeciendo un goleador que constantemente meta nueve, diez, once goles por torneo, ocho, y eso no lo tiene América, y eso en algún momento le puede pasar factura en la liguilla. Sí, le falta Ponch, ¿no? Y quedó reflejado este sábado. Bueno, más que Ponch, Tino. Sí, 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 pero yo entiendo lo que dice Dionisio. Dos pelotas que, ¿qué te gusta? Eran goles cantados. Al poste las dos, una de Aquino y la otra de Bruno Valdez. Como la que tuvo Antuna, ¿no? Si Antuna en lugar de, y mira que la intentó bien, pero la experiencia, la calidad de Ochoa fue la que impidió que abriera ahí el marcador. Pero si Antuna en lugar de intentar eso, la pelota le toca con la parte externa del pie derecho, adentro nada más le empuja el que lo acompañaba dos solos. Dos solos, Rafa. Pero ¿no crees que en ese sentido tiene razón Dionisio en que América lleva rato de no tener un nueve letal, un delantero matón? A ver, Chucho Benítez, Cabañas y quién más después. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y Sao Oriba, ¿no? Pero cuando las circunstancias te presentan así, si no aquí está Mario con toda la experiencia que tiene para que le expongas punto de vista. Lo repartes, lo repartes en el plantel. América recuperó a Aquino, América tiene cosas interesantes, tuvo la ausencia de Roger, pero tiene, por ejemplo, Viñas, que no marca, no marcó, pero está jugando muy bien. O sea, los movimientos que hace, cómo recibe, cómo protege, mantiene la tenencia de la pelota, busca con inteligencia algunas jugadas de coordinación con uno de los compañeros para contar con una asistencia. Pero América, sin tener eso, que estoy de acuerdo contigo, los grandes equipos siempre tienen el respaldo de un jugador que es el goleador del equipo, pero América está convencido de lo que está buscando. ¿Es preocupante la falta de gol, Mario, en América? No, no, no. Yo creo, aumentando el comentario de mis compañeros, este equipo ahora tiene que jugar mejor, ya está instalado. Primero, como haya jugado, lo hizo estupendamente, magníficamente el equipo, pero ahora está obligado a ganar. Ahora está obligado a ir por el partido, y eso es lo más difícil en el fútbol, ir a buscar el partido. Pero tiene que mejorar con relación a qué, Mario? A mejorar... ¿Con relación al partido contra Cruz Azul? Tiene que mejorar mucho. Ahora, te pregunto, ¿tiene que mejorar con relación al partido de Tigres? Sí, también. ¿También? Sí. O sea, para ti tiene que mejorar a pesar de los números que lo ubican en la cuarta posición y que va a ingresar de manera directa al guía. Sí. Está obligado a la América a jugar de otra forma, de otra manera, hacer goles, como dice Adonisio, pero más que nada tiene que ir a buscar un partido. Él ir a buscar el partido, por ejemplo, contra Cruz Azul, tuvo una tremenda intención, una muy buena intención de buscar el partido. De tres cuartos para adelante le falta mucho, le falta mucho. Bueno, jugadores, goleadores, tiene. Roger es un jugador bueno. Por ejemplo, ¿tú crees que con Fidalgo y Fuentes te esperabas que desbordaran por izquierda? Digo, en verdad, yo no. Sin embargo, se la jugó 60 minutos con Fidalgo por la izquierda y con Fuentes. ¿Quién es el que más atacó? Sánchez, el lateral derecho. El más profundo. Eso es lo que tiene que mejorar la América. ¿Por qué? Porque le juegan a muerte y le van a jugar a morir. Ahora tiene que ir a buscar los partidos. Ahora ya se puso... ¿No te parece que contra Tigres fue a buscar el partido? Sí. Y lo hizo bien. Fue superior a Tigres. Para mí, sí fue superior. Sí. Yo te digo, ya en la liguilla, ya en estas instancias, tiene que ir a buscar los partidos. Y ya es diferente. Ya no es el América que reaccionó de último lugar y lo pusieron en la liguilla. Ahora tiene que reafirmar su poderío. Eso es lo difícil. Sí, eso quedó atrás, ¿no? O sea, lo sucedido en la fase regular, Rafa, para un equipo como América, ya de nada sirvió. No puede llegar como víctima, ¿no? Y me parece que eso es lo que trata de explicar Mario. Claro. Por lo menos eso es lo que yo le entiendo. Sí, pero es sumamente alentador. Porque no se metió por casualidad, por un reacomodo de equipos que perdieron y ellos ganaron. No, por una mejora. Digo, la mejora de la América fue, ¿qué podemos decir? Es decir, no notable, pero fue muy buena, de cómo venía el comportamiento del equipo con Solari. Bueno, de 18 al 4 es impresionante. Bueno, habla de ocho partidos sin perder, donde gana seis y empata dos, ¿no? Sí, sí. Ahí estuvo. Entonces, el equipo sabe lo que tuvo que haber ganado, recuperado en confianza, y aparte asimilar los jugadores de que estaban en deuda. Y coincido con Mario, de que el equipo tiene potencial y obligación para jugar mejor. Ahora, a ver, ¿qué es mejor que verte en esta instancia? Quiero preguntarle rápido a todos. Sí, pero nada más rápido a esa parte voy. Mario dice que tiene que ir a buscar los partidos. A lo mejor él se referirá en el tema de lo futbolístico, porque desde el tema de la actitud, desde el vamos, y sobre todo en el Azteca, ante tres o cuatro rivales, los fue a buscar. Los fue desde el principio a vasallar en Tijuana, fue a vasallar en Tijuana. El único partido donde siento que no lo fue a buscar, y entiendo que fue midiendo al rival, y cuando cayó el gol, entonces fue superior a él, fue allá en Monterrey ante Tigres. Porque los primeros 30 minutos, América sí estaba ordenado y esperando atrás. Los demás, por lo menos desde la intención, desde la actitud, los fue a buscar. Por eso... No estás convencido. Yo quisiera ver en el tema de lo futbolístico a qué se refiere Mario de ir a buscar. Si variantes... Nada más hablé de lo futbolístico. Si otro... Por eso, pero... No hablé de otra cosa. Pero yo lo que quiero es, si es por variantes, si es por sistema táctico, ¿qué es lo que nos pretendes decir, pues, en ese aspecto? Profundidad, profundidad. Es decir, que el equipo llegue con mayor claridad. Que el equipo vaya a buscar el partido. Ya, ya de América, ok, ya regresamos, ¿verdad? Ya estamos en la liguilla, sí. Bueno, pues, en una liguilla tienes que tener gane. Tienes que hacer goles. Si vas perdiendo, tienes que ir a buscar más goles. Pero ese es el punch del que hablaba Dionisio, ¿no? Sí, pero los goles tienen que venir de cualquier manera. Pero el América tiene que ir y buscarlos con mayor calidad, con mayor profundidad. No fortuitos, no como en Cholos, Cholos se lo regalaron. Un regalito hubo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sobre todo. ¿Qué cuentan, hombre? Cuentan los goles. Pero no, tienen que ir a buscarlos. Ya. Ya.